Señor Esperanza, muy buenos días. Buenos días, doctor. Primero que nada, deme por favor su nombre completo. Esperanza López Hernández. Doña Esperanza, le quiero dar las gracias a nombre de todos los radioescuchas, a nombre de Go Super Life y a un servidor por estar aquí con nosotros y compartir su testimonio. Bueno, díganos en sus palabras, antes de que Dios le brindara la oportunidad de conocer los suplementos de Go Super Life y ese poder de su energía y fuerza vital, los problemas que tenía y por qué fue con nosotros. Adelante, por favor. Bueno, yo fui acompañando a uno de mis hermanos porque él me había comentado de ustedes. Entonces, más que nada fui para verlo porque mi mamá está enferma y al escuchar la plática, yo según le decía que yo era una persona sana. ¿Por qué? Porque yo me sentía bien, pero yo tenía un problema de riñón que nada más, pues yo entre los doctores y yo me controlaba, no comiendo ciertas cosas, no tomando refresco, tomando bastante agua y así me mantenía yo, entre comillas, pues según yo sana. De hecho, el día que yo fui y lo conocí a usted, yo le agradecí a Dios por la salud que tenía en ese momento porque yo me sentía bien a pesar de que, pues mi riñón no funcionaba al 100%. Ese día que fui, mi hermano y yo nos compramos, él se compró un paquete y yo me compré otro y me lo empecé a tomar y no tiene mucho, tiene yo creo que va del mes y me empecé a sentir muy bien. Ahora, doña Esperanza, dice usted, y coincidencialmente lo acabo de decir, pensamos que estamos sanos cuando somos, cuando no tenemos algo grave, ¿verdad? Claro. En todo esto, los jóvenes, adolescentes también lo piensan y no, estamos enfermos sin saberlo. Ahora dice usted, porque si usted no lo sabe, problemas renales con la insuficiencia renal que usted tenía es un problema grave. Sí, era muy grave. Es un problema muy, muy grave, aunque no lo entendamos así porque no la estaban dializando a usted. Como dijo, pues yo pensé que me estaba controlando. Sí. Eso es algo que no tiene remedio. Solamente el organismo puede regenerar los riñones de usted y de cualquier ser humano, diabéticos o no, en todo esto, ¿verdad? ¿Y cuántos años, cuándo se le detectó por primera vez algún problemita a nivel de sus riñones? Mire, tenía tres meses de nacido mi niño que tiene 11 años en este momento. Ajá. Me internaron, estuve ocho días en el hospital, pero me checaron y me dijeron que no tenía nada. Ajá. Que no tenía ni, por ejemplo, ni, ¿cómo le llaman? Ni piedras. Ajá, de los riñones, sí. O sea, nada, pero yo no podía, por ejemplo, si hoy tomaba, si ayer hubiera tomado yo refresco, hoy no me la, como dicen por ahí, no me la acababa porque era un dolor espantoso para hacer. ¿En los riñones? Sí, luego me dolía mucho el lado izquierdo del riñón, entonces como yo no quería sufrir eso, pues yo no tomaba refresco, no tomaba mucho café, de hecho nada más tomaba el de la mañana. Ajá. Este, era muy amarilla, muy espesa y con muy mal olor, a pesar de que yo cuidaba, de que... De que se cuidaba, pero de un olor fétido. Quiere decir que durante 11 años, cuando menos fue cuando se detectó, ya esos riñones no estaban trabajando. Y una prueba es de lo que usted nos está diciendo. Sí, entonces haga de cuenta que, este, empecé a subir mucho de peso, yo pensé que fue por el suero que me pusieron en ese momento porque yo soy alérgica. La penicilina y me ponen suero, me ponen penicilina y ya nada más les preocupó más quitarme, o sea, que me habían contaminado con penicilina que mi riñón. Entonces me pasé más días en el hospital. Ajá. Salgo y empecé a subir de peso mucho, luego me trataron, fui a los que se llaman a los chocheros, ¿no? A los acompunturistas, bajé de peso, pero había días que yo me sentía muy hinchada, pero no hice mucho caso porque yo pensé que mi riñón no estaba bien. Y yo me seguía cuidando y últimamente ya lo que yo hacía, por ejemplo, todas las dietas que me decían, que fui con una nutrióloga y me dijo que comiera, pues, ciertos alimentos. Yo no bajaba ni un gramo, yo de hecho pensé que estaba enferma de la tiroides, pero cuando acompañé a mi hermano me traje un paquete, me lo empecé a tomar y, por ejemplo, he bajado mucho, mucho de peso, yo creo que llevo como, no de peso, sino que sabe que yo siento que empecé a, ahora sí que a drenar toda, el riñón empezó a trabajar correctamente y empecé yo a sacar todo el agua que retenía mi cuerpo. Me pongo cosas que ya no me quedaban, me pongo, por ejemplo, un reloj que me gustaba mucho, que me queda perfectamente bien, que me queda ahora ya aguadito, mi piel ha cambiado mucho. Ahora, señora Esperanza, usted me comentó algo con lo de su reloj, porque usted le había cortado al reloj para que le quedara y después ya no lo pudo utilizar porque estaba entre hinchada y gordita. Ándele, entre hinchada y gordita, pero lo más impresionante de todo, de todo, que yo tenía un abdomen que, ¿sabe por qué me puse más a dieta? Porque yo trabajó en un mostrador, entonces los clientes una vez me dijeron que si estaba yo embarazada porque tenía mucho estómago. Jesús. Entonces yo decía, no, es que no estoy embarazada. Y de verdad es que por más que me ponía, no comas esto, y por ejemplo, yo no tomo refresco, no tomo leche, porque dicen que la leche y el refresco, el refresco por el riñón y la leche porque engordaba, entonces yo no tomo refresco, no como pan, pero yo seguía teniendo un estómago que parecía que yo tenía mínimo cuatro meses de embarazo. Empiezo a tomar esos productos y la verdad, hasta ahorita me ha bajado bastante mi estómago. Le digo, he bajado de peso. De tallas. Yo creo que más que de peso, de tallas, mi reloj, mis anillos, por ejemplo, mi anillo de matrimonio no me lo ponía por lo mismo porque no me entraba, entonces ahorita que me lo tomo, el otro día lo encontré, fuimos a una, me queda, me quedé sorprendida y me siento muy bien, a pesar de que, ya ve que ahí comenta usted de las crisis curativas. Así es, así es. Pero a mí la verdad no me importó porque yo me he empezado a sentir muy bien. Ahora yo, por ejemplo, hago pipí, no huele, o sea, lo más importante es que no huele, no sale como salía antes, a pesar de que no tomaba refresco, a pesar de que no comía ciertas cosas que hacen muchos daños, seguían, carne sobre todo, seguía saliendo muy mal y ahorita con esos productos me he sentido muy bien. Mi piel sobre todo también ha cambiado mucho, ya no se siente tan reseca, ya no está tan rasposa. Mi pelo, o sea, todo mi organismo yo siento que se empezó a limpiar más a través de los productos y llevo muy, muy poco tiempo, que llevara yo más tiempo. Dos semanas y media. Dos semanas y media, más o menos. Dice usted mi pelo también. Sí, todo, todo, todo. Y luego acuérdese que cuando nos sentimos mejor y nos vemos muy bien, pues como que eso hace que uno solo se levante, se sienta uno mejor, tenga muchas ganas, si tenía unas ganas de vivir, pues hasta más le da porque se siente uno bien. Hay cosas que ya no se pueden tomar, por ejemplo, yo antes sí le daba un sorbo a la coca que le diré una vez a la semana. Ahorita llevo, llevo de super light no tomando coca porque no me gustaba antes y ahora menos. No le dan ganas. No me dan ganas. Así es. Y la tortilla, de hecho, por ejemplo, yo era adicta a la tortilla, ahorita me como, si antes me comía, les hago, les digo que me comía yo unas 10 tortillas, ahorita me estoy comiendo dos, tres tortillas y como bien, o sea, como bien. Aparte ya no tengo esa ansiedad de comer, 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 porque también me la quitó. O sea, también me quitó mi ansiedad de comer porque yo comía por ansiedad, por nervios, por lo que usted quiera yo comía. Así es. Mi salida era comer, ahorita no, le digo que me siento muy, muy, muy bien. Su nivel de cansancio, energía, ¿cómo está? ¿Cambió en algo? ¿Tiene más energía? Cambió muchísimo porque trabajo todo el día y, por ejemplo, en la noche, a veces en las tardes me dolían los pies. Ahorita ya no me duelen los pies. De hecho, había unos zapatos que no me podía poner, me los puse, me gustaban mucho, me los puse y me quedaban súper bien. Ya no me lastiman. Tengo, ya no me duelen los pies en la tarde, como a las 8 o 9 de la noche yo sentía que ya quería mi cama. Ahorita ya no hago muchas cosas. Me paro con ganas de hacer cosas. Duermo bien también, duermo muy bien. Y yo creo que todo eso se debe a que mi riñón empezó a trabajar bien, a que si antes me alimentaba mejor, ahorita ya es otro sistema de alimentación. Porque el organismo empieza a decir que no a la grasa, no a la coca, no al refresco, no a las cosas que nos hacen daño. No al pan, etcétera. Al pan, al pan sobre todo, que también como trae harinas muy refinadas, también es eso. Pero le digo que ahorita yo la verdad, entre mi pelo, mi piel, mis energías, mis pies se me deshincharon. O sea, todo, todo, todo a mí me ha cambiado completamente mi organismo. Y yo se los puedo, ahora sí que yo qué les puedo decir, se los puedo recomendar, pueden probar, claro que está en que cada quien quiera... Hacerlo. Quiera. Hacerlo. Hacerlo. Dios nos pone la oportunidad y somos nosotros, cada uno de nosotros los que tenemos que decidir. Pero es maravilloso su testimonio, doña Esperanza, maravilloso, porque en solo dos semanas y media, no solamente lo más grave, la insuficiencia renal, prácticamente desapareció. Sí. Sino todas las demás maravillas que hizo su organismo, todo lo que hizo esa energía y fuerza vital y lo que le falta todavía. Sí, porque todavía apenas llevo dos semanas y me siento muy, muy bien, a pesar de mis crisis curativas. Sí. Y luego yo decía, pero yo decía, no, eso no me tiene que pasar a mí, me ponía a trabajar y a hacer mis cosas y se me olvidaban y seguía yo adelante. Y pues sí, de repente sí me detenía porque sí, sobre todo en mi piel, que sí me llegué a sentir así, pero fue por, yo creo que fue exagerado un día y eso porque le tomé más atención de la debida. Ajá. Pero de ahí en fuera... Bueno, pero además usted tenía un gran desequilibrio en su sistema nervioso, estresada por todo lo de su día y todo el trabajo. Y dice usted, hoy me siento tranquila, duermo perfectamente, tengo energía, pero el organismo al empezar a funcionar, esa energía y fuerza vital, le da equilibrio al sistema nervioso. Sí. Eso es lo que sucedió, su organismo hoy tiene equilibrio en el sistema nervioso, tiene equilibrio en su sistema glandular, tiene equilibrio en el sistema hormonal o lo va a poner y tiene equilibrio en todos los sistemas orgánicos, tracto digestivo, sistema renal, sistema hepático, cardiovascular, respiratorio, a nivel ocio, porque también los dolores que tenía en sus pies, etcétera, desaparecieron, doña Esperanza. Porque aparte, yo por mi trabajo, yo trabajo en una tinterería. Ajá. Entonces, con los cambios de temperatura, yo ya tenía un problema de que se me cerraban mis bronquios y ya ve que ha estado lloviendo tanto. Sí. Y cuando hace mucho frío, si yo no me tapaba bien o no probaba cuidarme o enfriarme antes de salir, bueno, eran unas toses espantosas en la noche. Y ahorita, ¿no? Ahorita, por ejemplo, es lo que yo le comentaba anoche a mi esposo, le digo, ¿qué crees que hasta la tos se me quitó? Y le digo, ya ves que ayer salimos y estaba caliente, la todavía la tinterería y salimos como si nada. Y ve lo que me pasó. O sea, nada, nada. Hoy dormí perfectamente bien. ¿Por qué era darme el frío? No. Y luego, la semana pasada fui a una fiesta donde fue en jardín y fue en la noche y ya ve que en una fiesta, pues se va, este... Enfriando. Enfriando. Cada vez más. Salimos a las cuatro de la mañana y yo dije, no, mañana voy a amanecer. Bueno, con esa toses, no, no, pero para nada. Para nada. El organismo es maravilloso. Tenemos un sistema inmunológico y se potencia tremendamente. Ponlo a funcionar. Pon a funcionar esa energía y fuerza vital. Ese es el mensaje aquí en Go Super Life. Doña Esperanza, nos encantaría que posteriormente nos volviese a dar su testimonio. Hoy el tiempo se nos termina. Pero antes de retirarse, yo quiero que comparta su número telefónico. Y ustedes, queridas amigas y amigos radioescuchas, hablen con Doña Esperanza. Es imposible aquí que les diga todo. Ella, hablen con ella. Y como lo hizo ella, pruébenlo. Si no lo prueban, no saben de qué estamos hablando. Doña Esperanza, que Dios la bendiga. Igualmente, gracias. Hasta luego.